bueno les voy a enseñar la forma fácil y sencilla de resetear el aceite cuando se lo cambian al carro aquí el medidor les va a indicar con aceite hasta viejo aquí ya estamos a menos 193 mía ya le cambié el aceite lo que vamos a hacer es vamos a ir hasta donde dice ahí el aceite de servicio a3 y lo vamos a mantener presionado unos 20 segundos más o menos creo que son 20 o 30 segundos más o menos ahí le va a salir un nuevo menú y ahí es donde ya se hace el cambio ahí está aquí lo movemos podemos cambiar todo eso ven aquí que está brincando donde dice oil life ahí le vamos a mantener presionado otra vez lo dejamos presionado otra vez unos 10 15 segundos y listo 100% y ahí vamos a empezar de nuevo otra vez ahí se queda ya listo el carrito esta es una honda CRP del 2011 sí y